Que ahorita te veo, wey, perdóname, cabrón, es la pandemia Ya les dije, cabrones, ya les dije que no puedo salir de mi casa Dejen de burlarme, de hecho aquí tengo unos chips Y me los acabo de chingar El de tatu de los triángulos, para que no lo sepa Es que eso ya lo conté, wey, de hecho tengo un video de eso Te voy a poner, mira, ahora ya sé que de mi lado izquierdo es donde sale esa madre, mira, aquí Puta madre, wey, esta cabrón Acá, acá debe estar saliendo los tatuajes de los triángulos De cómo es que llamamos a una hotline cuando tenía como Como, no sé, wey, tenía como 10 años, 9 tal vez Cuando yo estaba morro, no sé quién coleccionaba, eso me seguro que mi papá Pero el punto es que había una vitrina muy alta A la cual yo solamente podía acceder jalando una silla y parándome de puntitas ¿Por qué descubrí estos libros? Porque mi papá ponía monedas, wey Ponía monedas ahí y a mí me gustaba agarrar que un peso, que dos pesos para comprar un saborín O unos chicharrones, wey, un pedo así cuando la inflación no estaba tan dura y costaban eso O tres pesos, recuerdo que tres pesos eran, o tres cincuenta eran unos chetos torciditos, wey, esos naranjitos, wey, qué tiempos Entonces cuando tenía antojo, era mi banco, wey, de donde agarraba el préstamo Entonces en una de esas, tocando por allá, toqué una revista Ya había una revista, viejo, una revista, hace cuenta que esa es la revista, ¿no? Hace cuenta que esta cajita de AirPods es una revista Y en la parte, obviamente, pues después de que terminamos No, ¿por qué ver que estoy ejemplificando con eso? Tengo un pinche libro acá, wey Hace cuenta que esa es la revista, ¿no? Este, y hasta la parte de atrás, te rías toda la revista que estaba súper condensadita Era súper pequeña En la parte de atrás venían unos números, wey Unos números con unas mujeres bastante voluptuosas, ¿no? Unas mujeres de buen ver Entonces mi compa me dice, vamos a llamar Y yo le dije, no mames, ni a putazos, llamo, no mames, no Y yo tenía miedo, no tanto de llamar, sino de que al momento de llamar Porque, ¿cuál es la lógica, wey? Al momento de que, al día de hoy no sé cómo funciona, cómo funciona una hotline Llamas y te cobran por minuto O llamas y te haces amigo de la vieja Y después te das tu tarjeta No sé cómo funciona, wey No sé cómo funciona Y al día de hoy todavía no sé cómo funciona El punto es que mi compa dijo, vamos a llamar, vamos a llamar Y primero llamé yo, porque me dijo, wey, es tu teléfono, llama tú Y yo dije, bueno, está bien, pero márcalo tú Y marcó, ti, 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 ti Y llamó a la mujer Y yo me estaba cagando de nervios Entonces, me responde la morra Y al momento que me responde me quedo callado Y me dice, hola Hola Y yo me quedé así O sea, obviamente un vallito, no chiquitito Como de nueve años Se queda chiquito, se queda, se queda ahí, wey Y yo no supe qué hacer No supe qué hacer Lo siguiente, y se fue colgar, wey, cagarme la risa Envía cachonda, 70, 700 Hice parte del club Entonces, cuando colgué Me dice No, wey, ¿por qué colgaste? Debiste seguir hablando Y yo le dije ¿Cómo, wey? ¿Cómo, qué? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué? ¿Qué llego y qué le digo? Obviamente, pues se va a notar que tengo voz de morro Caguengue Pero pues no Esas son cosas que no piensas cuando eres niño, wey Nada más Veías la vieja chichona y decías Acá Entonces me dije, yo voy a llamar Entonces agarró Su teléfono O sea, mi teléfono de mi casa Y llamó Tic, 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 tic Y llamó Y todavía recuerdo las sabias palabras que salieron de su boca Cuando la morra le contestó Quiero recordar que éramos morritos como de nueve años La morra le contestó Y después de que dijo Bueno Lo primero y único Que salió de su boca de ese cabrón Fue preguntarle Nueve años, eh ¿De qué tamaño tienes las tetas? Eso le dijo, wey Eso le dijo Y nada más le dijo eso Y con la misma le colgó Y yo me estaba cagando de miedo Porque llegara el recibo del teléfono Y que mis papás vieran el recibo Y me dijeran Y que dijeran ¿De dónde madres salió este recibo de viejas cachondas? Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo Yo me estaba cagando de miedo de eso, ¿no? A mí me valió madres que la morra supiera que éramos niños, ¿no? En ese momento no lo pensé Pero después dije Verga O sea, ya muchos años después Dije, verga ¿Cómo madre la morra no se va a dar cuenta que somos niños? No, no se iba a resolver Obviamente me iba a salir mal Y yo nada más tenía miedo de que mi mamá me diga No, pues ¿de qué? Obviamente si mi mamá hubiese visto ese recibo Se lo hubiese atribuido a mi papá Porque ¿Por qué hay unos niños van a llamar allá, sabes? El punto es que Que todo salió bien al final del día Nunca me dijeron No sé si cobraron de más No sé cómo funcionen No sé si vieron el recibo Y vieron que Ah, no sé No sé cómo funcionen No sé si me descubrieron No sé si no No sé si me descubrieron Y nunca me dijeron nada No sé Nada Nada más que si llega a haber alguna morra Algún día, ¿no? Que hayan escuchado No, pues yo trabajaba en una hotline Y un día un niño me llamó Y me preguntó ¿De qué tamaño eran las tetas? ¿De qué tamaño tenían las tetas? Fue mi compa Que estaba enfrente de mí Tal vez pero se separaron Tus papás Probablemente Ahí empezó La espiral de infidelidades Y alcoholismo Y violencia intrafamiliar Y esa es La historia De cómo Llamé O bueno, no llamé Sí llamé Llamé dos veces Una cada quien Pero pues yo no hablé A una hotline Entonces se ha gustado Hotline Servicio VIP Marca ya una de nuestras chicas Más atrevidas en vivo Marca desde su celular O con la Marcación Servicio por Aquí está Servicio por minuto 18 pesos Respondiendo a servicio A la madre, cabrón No vayas a meterme gemidos Aquí por toda la cara Las mujeres más calientes No, obviamente no lo voy a mostrar Pero las mujeres más calientes Marca en local Compró un paquete Paquete uno 100 pesos 10 minutos No mames Para eso Me aviento Tremenda puñeta Llega el millón de suscriptores Llamo a las líneas calientes No, pues Si solo ocupas Dos minutos No mames Y ya Esa fue la historia Like, suscríbete Sabes Aquí va a salir el botón Obviamente si estás en YouTube Si estás en Twitch Puedes como imbécil No, pero si estás en YouTube Si estás en el botón de suscribirse Aquí la historia anterior De mi primera puñeta Y aquí otra historia De cómo no me cachó mi mamá Oye, hot Estas anécdotas Yo quiero algo más Like Ya ni pedo Ya buscaré qué poner Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.